La comadre Estela, toda su familia, todos nuestros ahijados Lo mismo para el señor... Toda la gente allá del pueblo que también nos está viendo Grandes amigos allá del pueblo Esto es el Pachuquito que nos están solicitando La, 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 la Pachuco, 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 yeah El Pachuco es súper terrífico, el Pachuco es súper magnífico Tiene el estilo especial que me gusta a mí Y me estremece tan solo con sonreír Ven mi Pachuco, dame tu amor Baila Pachuco alrededor Enciéndeme el fuego con tu mirar Ven mi Pachuco, ven a gozar Pachuco, Pachuco, Pachuco Con el veneno de tus labios me vas a matar Tienes el cuerpo que me gusta y que deseo amar Eres el diablo con los pasos que haces al bailar Si tú quisieras no tendrías por qué trabajar Ven mi Pachuco, dame tu amor Baila Pachuco a mi alrededor Enciéndeme el fuego con tu mirar Ven mi Pachuco, ven a gozar Pachuco, Pachuco, Pachuco Yeah Pachuco, Pachuco ¡Pachuco! ¡Pachuco! ¡Sí! Mi Pachuco es súper terrífico, es mi Pachuco súper magnífico Tiene el estilo especial que me gusta a mí y me estremece tan solo con sonreír Ven mi Pachuco, dame tu amor, baila Pachuco alrededor Enciéndeme el fuego con tu mirar, ven mi Pachuco, ven a gozar ¡Pachuco! 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 ¡Sí! Con el veneno de tus labios me vas a matar Tiene ese cuerpo que me gusta y que deseo amar Eres el diablo con los pasos que haces al bailar Si tú quisieras no tendrías por qué trabajar Ven mi Pachuco, dame tu amor, baila Pachuco alrededor Enciéndeme el fuego con tu mirar, ven mi Pachuco, ven a gozar ¡Ay! ¡Pachuco! 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 ¡Yeah! Mi Pachuco es súper terrífico, es mi Pachuco súper magnífico Tiene el estilo especial que me gusta a mí y me estremece tan solo con sonreír Ven mi Pachuco, dame tu amor, baila Pachuco alrededor Enciéndeme el fuego con tu mirar, ven mi Pachuco, ven a gozar ¡Pachuco! 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 ¡Yeah! Con el veneno de tus labios me vas a matar Tiene ese cuerpo que me gusta y que deseo amar Eres el diablo con los pasos, te vas a bailar Si tú quisieras no tendrías por qué trabajar Ven mi Pachuco, dame tu amor, baila Pachuco alrededor Enciéndeme el fuego con tu mirar, ven mi Pachuco, ven a gozar ¡Pachuco! 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 ¡Yeah! Soy Pachuco!